Música 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 Vale, hemos localizado el fuego, encima de la campana ahí nos va a ir más peligros Música 2 3 4 6 6 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 14 Le dije que ha sido lo que nos ha sujetado. Por si, no estaba ardiendo toda la cocina. ¡Gracias!